Un pajarito me contó que la anduvieron asustando a la gente acá en Río Gallegos diciéndole que cuando viniera el interconectado iban a tener que pagar más cara la luz. Mentiras, mentiras, mentiritas, mentiritas que duran poco. Es más, van a pagar menos. Las facturas van a pagar un 30% menos. Es más... Porque el ahorro anual que va a tener la empresa provincial de servicios públicos va a ser de 71.665.055 pesos. Si esto lo trasladamos al sistema tarifario actual de Río Gallegos va a significar y seguramente se va a hacer porque para eso hay diputados, para eso hay legislatura y para eso hay autoridad y para eso hay, creo yo, la voluntad y la vocación de todos sean ejecutivos, legislativos o cualquiera de que la gente tenga beneficios no solamente que no se corte la luz digamos que ya con que no se corte la luz es una gran cosa, pero si además podemos reducir en un 30% esas facturas por el ahorro que estamos haciendo y además igualar a los santacruceños en los beneficios también que reciben otros argentinos que tienen subsidiadas sus tarifas. No es justo tampoco que además de bancarnos el frío, el viento y algunas otras cosas más que no son tan eternas como el frío y el viento tengamos también que bancarnos algunas cosas no duran tanto como el frío y el viento se terminan, afortunadamente pero bueno entonces quería también decirles esto que el interconectado va a servir para que los río galleguenses primero y seguramente el resto de los santacruceños miro a los intendentes de mi querida provincia a medida que se vayan trasladando puedan tener facturas menores de luz y aumentar el consumo